Hablemos de los deportes en la ciudad de Guayaquil, una carrera incluso que se va a realizar este fin de semana y una premiación a un equipo sub-13. La Escuela de Fútbol de la Prefectura del Guaya recibió un homenaje de parte de este organismo por haber alcanzado el vicecampeonato en la novena edición del torneo River Cup que se desarrolló en Buenos Aires. El torneo fue en la categoría sub-12 donde el equipo nacional tuvo una gran campaña, cuatro victorias en cinco partidos, sumaron 11 goles. En la final enfrentaron a los anfitriones River Plate y perdieron uno por tres.